... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No! Viste que vos decías que no flotaba nada, Rafa. Bueno, pero no flotaba, viste. ¡No, no! ¡Porque el circuito, Daya! Ya pudo disparar a los milícolas. ¡No, no! ¿Ves el pedazo que saltó allá? Sí, 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 no, no. Derecho a comer zapas, ¿no? ¿Viste? ¿Viste el pedazo que salió por allá el jueves pasado? ¡Ni paran! No, no, esto se va a poner bravo. ¡No, no! ¿Viste el pedazo que saltó? ¡Pero, no! ¡Vamos! 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 ¿Qué piensas? It repeticas a todos por su hijo Si te馬as Si te llenamos